El primero de julio se celebra el Día Nacional de Canadá en todo el territorio canadiense. Sin embargo, para Quebec, la provincia francesa de este país, se celebra también el Día de la Mudanza. Esta costumbre es un fenómeno social en Quebec que se desarrolla desde el año 1975. Ya en el año 1866, en Quebec, se dispuso que el primero de mayo sería la fecha límite de vencimiento de los contratos de alquiler de viviendas. Pero a partir del año 1975, todo cambió. En ese año, se permitió en Quebec que los contratos de alquiler de viviendas podrían extender su vencimiento hasta el 30 de junio. Esta era una medida transitoria, pues a partir de ese mismo año, los quebequenses podían decidir la fecha del inicio y del vencimiento de sus contratos de alquiler en cualquier mes del año. Sin embargo, ellos consideraron una ventaja el poder mudarse en primavera y sobre todo a fines de junio o el primero de julio. Y esto, sin ser una ley, se ha vuelto una costumbre hasta el día de hoy. En Canadá, el fin del año escolar suele ser a fines del mes de junio. Entonces, la medida fue bien recibida por muchos quebequenses, ya que esto evitó a las familias los problemas asociados con el traslado de los niños de una escuela a otra, unas semanas antes del final del año escolar. Desde entonces, los quebequenses se han acostumbrado a coincidir la entrada en vigor de los contratos de alquiler el primero de julio. Muchos de ellos prefieren mudarse en esta fecha de fiesta nacional porque es un día feriado y por lo tanto tienen más tiempo libre para dedicarse a la mudanza. Otra de las razones es que los quebequenses prefieren evitar una mudanza en invierno. Obviamente, no es agradable trasladar muebles y cajas pesadas durante un día típico de invierno canadiense. Otra teoría, aunque suene más a chisme, es que hay razones de carácter político detrás de todo esto. Así, muchos afirman que ha habido cierta influencia del movimiento separatista de Quebec para hacer este desaire al día de Canadá. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que es la verdadera razón por la cual los quebequenses se mudan el primero de julio? Tú mismo te puedes hacer cargo de tu mudanza alquilando un camión y pidiendo ayuda a tus familiares y amigos. Solo necesitas tener un brevete para conducir, dinero y claro, también amigos y familia. El costo de alquiler de un camión de mudanza puede llegar a ser cuatro veces mayor durante la temporada alta de mudanza, o sea, entre los meses de junio y julio. También durante esta temporada alta, algunas empresas de mudanza aprovechan este día para duplicar sus tarifas y cometer algunas equivocaciones. La última mudanza que tuvimos fue el 15 de junio del año 2019. Recuerdo que la tarifa por hora comenzó desde que el camión salió de la empresa. Al parecer, esto es muy normal. Pero no se dejen sorprender, la empresa puede calcular mal el tiempo de distancia entre ella y tu vivienda. Por ejemplo, ellos pueden calcular que el tiempo de distancia entre la empresa y tu vivienda es de 45 minutos, cuando en realidad es de 15 minutos. Entonces, te cobrarán 30 minutos de más. Se los cuento por experiencia. Así que, ojo con esto. Miren, aquí un ejemplo de las tarifas de una empresa de mudanzas en Quebec. Otro dato importante es que muchas de las personas que se mudan el primero de julio no contratan a profesionales. Cuidado, amigos. Lo barato les puede salir caro. Podrían correr el riesgo de romper algún mueble o, peor aún, correr el riesgo de hacerse daño o de sufrir alguna lesión. Por esta razón, cuando nos tocó mudarnos, nosotros preferimos pagar los servicios de una empresa de mudanza con personal profesional. Los amigos vinieron, pero para ayudarnos con tareas más leves. También, muchas de las personas que se mudan el primero de julio piden sus comidas en los restaurantes. Los platos más populares son la pizza y el pollo rostizado. Ese día, a pesar del cansancio, nosotros preferimos cocinar una rica comida para agradecer a los amigos que vinieron a ayudarnos. Ustedes saben, para nosotros los latinos es muy importante la comida. Y aunque mi esposo no es latino, él está muy de acuerdo con este tipo de costumbres. Un mayor número de animales son abandonados durante el primero de julio que en tiempos normales. El número de llamadas para animales abandonados a la Sociedad Protectora de Animales de Quebec se duplica en esta época del año. El primero de julio es el día de la mudanza para muchas personas, pero también es un día que genera mucha basura. Este fenómeno social causa miles de toneladas de desechos domésticos, objetos voluminosos, residuos de construcción, de renovación y de demolición residencial en los bordes de las calles y aceras. A pesar de que el primero de julio es un día feriado, muchos de los centros de reciclaje están abiertos con el fin de reciclar y recolectar tantos objetos como sea posible y así evitar la acumulación de basura en las calles. En este país es cultural recuperar y transformar los objetos usados, así que este día de mudanza mucha gente se pasea por los alrededores de las calles con sus autos, con el fin de recoger algún mueble u otro objeto en buen estado para llevárselo a casa. ¡Ah! También puedes encontrar objetos gratuitos a causa de las mudanzas en páginas como Marketplace. ¡Feliz día Canadá! Y feliz día de la mudanza para Quebec. ¡Feliz día de la mudanza para Quebec! Gracias amigos por ver este video. No se olviden de apoyarnos con una suscripción, un like o un comentario. Y también compartan con sus amigos. ¡Bye!